Comienza el show en vivo de El Villanueva Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Ni nada no te estoy mintiendo, no Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Ni nada no te estoy mintiendo, no Ni nada no te estoy mintiendo, no No te estoy mintiendo, no Yo que me cuese confesarte No sé cómo apuntarte Cuando esa noche loca te besé Y aunque tú seas mi amiga Y la noche es atribuida Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora soy amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora soy Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora soy mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora soy mi amor Con las palmas arriba no Yo necesito una conmigo Yo sé lo que digo Dame tu mano algo vamos a empezar Yo no tengo mirada cuando me mirabas ¿Cómo, cómo, cómo? Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Ni nada no te estoy mintiendo, no Yo necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Ni nada no te estoy mintiendo, no Uruguay Las palmas arriba, arriba, arriba Una pregunta voy a hacer ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Cómo vince? El... Yo... El saludo a toda la gente de Uruguay A la gente de Marca Acne Ahí un saludo especial Muy pronto con Uruguay El saludo a toda la gente Sexta fe de la noche Dice... Y tú y yo no somos más amigos, no Que somos, que somos A partir de ahora soy mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora soy mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora soy mi amor Tú y yo no somos más amigos, no Y como dice... A partir de ahora soy mi amor Soy sincera conmigo, yo sé lo que digo Dame tu mano y vos vamos a pensar Lo noté en tu mirada cuando me mirabas En tu sopa, mi amor, yo no necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Y nena, no te estoy mintiendo, no Yo no necesito una noche contigo Para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos Y nena, no te estoy mintiendo, no El saludo especial para Nicolás y Matilda Y los hijos de Belito, Enzo Sandro Nosotros somos en toda la Argentina El Vichado Yo, yo El saludo especial para High Producciones Para Pantera, para Semilla Ahí en Santa Fe Vamos, los aplausos para esta banda humilde Aqua Management, Enzo Sandro Suena así, escuchá Para toda la gente de su casa Esto se titula Actúa Esta noche estamos en Santa Fe En Rosario con Charly Jiménez Y después con High Producciones Ahí va Llamo para interrumpir ¿Cómo dice? Tu cita con él Y no quiero que les vaya bien ¿Cómo dice Argentina? Actúa, a ti que te sientes mal Disimula, que te llamo una amiga y te va Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad ¿Cómo, cómo dice? Actúa, a ti que te sientes mal Disimula, que te llamo una amiga y te va ¿Cómo, cómo, cómo? Actúa, a ese tonto ponle una excusa O simplemente di la verdad ¿Y lo que es Argentina? Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas ¿Cómo, cómo, cómo? Y que te vas ¿Cómo? Que estás ahí por despecho Que yo aún sigo en tu pecho Y que te vas, mi amor Y que te vas El saludo especial A la gente de Mendoza A la gente de Santiago Tucumán A la gente de Corrientes A la gente de Entre Ríos A la gente de Chaco Misiones A la gente de Salta y Cucuy El saludo a toda la gente Que está viendo la tenia en su casa Hacemos así El villano de Argentina Para todo el mundo Esto sigue sonando En el mediodía de Pasión De la mano Así, escuchá ¡Va, va! ¿A usted para allá en su casa? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Y cómo dice? Próxima semana Alemán, en el sur ¡Vamos! Yo no pensé que iba a pasar Sentir lo mismo una vez más Yo no pensé que iba a pasar Justo cuando te estaba por olvidar ¿Y cómo dice? Otra vez ¿Qué pasó? Te vuelvo a cruzar ¡Yo! Y qué linda que estás Pero te me haces extrañar ¡Una mano arriba! ¡Vamos! Otra vez Te vuelvo a cruzar Cómo evitar pensar En cosas que vivimos siempre atrás ¡Saluda a Matías Blanco! Si ayer fuiste mi mujer Y hoy te vas ¡Vamos! De la mano de un extraño al que no amás Si ayer fuiste mi mujer Y hoy te vas Con dolor y con tristeza En cosas que vivimos siempre atrás Y con la mano bien arriba Y con la mano bien arriba Dice, 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 dice El saludo especial Para toda la gente que está viendo la tienda en su casa Para mi amigo Juancito DJ Para Dice Crash El saludo especial Ahí para Betito que fue papá Viene ahí Betito Para la gente de Radio Vida Es Radio Vida Gracias por todo Santa Fe entero Y seguimos con Las Palmas Voy a mandar saluditos Donde vamos a estar todo el mes de abril El mes de abril completo El 2, 3, 4, 5 y 6 En el sur con el alemán El 10, el 11 Con Claudio Paz El 17, 18 Con Serri Jiménez El 24 Estamos con Matías Blanco El 25 Con José Luis Clavio El 30 Con Matías Blanco Y el saludo especial A toda la familia Calafiore Santiago Tucumán Y esto sigue Y dice Bah, 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 bah ¿Cómo? Esa es una chica real Hermosa fatal Que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina Más no se enamora Esa es una chica real Hermosa fatal Que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina Y atención las mujeres Para abajo, para abajo Esa es un pom-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon Esa es un pom-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon El 1, 2 bus a la sola Del 2, 3 bus a la sola Me bajanla, tiene una doble Me contaron que escucha al 2 en cada hora Le gusta un montón Cuando hago Jumbain Cuando hago Jumbain Regretón Esa es un pom-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon Y vamos con las palmas allá arriba Y el saludo especial a toda la familia de Videla Tito Videla de Mendoza El saludo especial para Sergio Cerco ahí De parte de toda la banda Gracias por el trabajo recorriendo el país De punta a punta, del norte al sur La próxima semana con el alemán en todo el sur Vamos, vamos, siguen Donde están las palmas allá arriba, 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 arriba Pasión, poniéndole color al mediodía El saludo especial a toda la gente de Paranay Paranay, Cabrera, el saludo especial Vamos, y esto sigue así Déjame tomarme el atrevimiento De besarte, desnudarte Déjame sentirte el perfume de tu cuerpo Y tus besos Y si me buscas me vas a encontrar Una noche entera yo te quiero amar Déjame tocarte Déjame besarte Y si me buscas me vas a encontrar Una noche entera yo te quiero amar Déjame tocarte Déjame besarte Con las palmas arriba, pasión Las dos manos arriba Le ponemos color al mediodía A la tarde pasión El Luisano en vivo de Argentina Agua Management Va, va, va Seguimos con las palmas arriba Quiero ver Todas las palmas arriba Esta noche estamos con Charlie Jiménez En Rosario Con High Producciones también Para Pantera y Semillas Gracias por tanto, Tauro Para Dani Paz de Puerto Rico Grabando Dice Si yo te doy un beso en la boca Pa' que te vuelvan loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Si yo te doy un beso En la boca Pa' que te vuelvan loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Dame un besito Un piquito Un kiss Comerte la boca Quiero baby please Dale activa Mata mi curiosidad Esa boca armaza Te quiero besar Toma un besito Un piquito Un kiss Comerte la boca Quiero baby please Dale activa Mata mi curiosidad Esa boca hermosa Te quiero besar Si yo te doy un beso En la boca Pa' que te vuelvan loca Tú me provocas Quítate la ropa Chica rabiosa Eres de todas La más hermosa Si yo te doy un beso Mata mi curiosidad Nos vamos de acá Móntate conmigo En mi nave espacial Yo quiero ser fuerte Conocer un lugar De donde nunca Vas a querer regresar Y con un beso Nada más Tú descubrirás Como tú y yo Nos vamos a conectar En un viaje Hacer nunca jamás En un viaje De donde no volverás Pero Rubén Y con las palmas arriba Pasión, pasión, pasión Yo quiero gritar Quiero escuchar El grito De todas las princesas De Villano Yo, yo, yo En vivo En vivo Aquaman Almen Eso, Sandro Chapa Ariel Correa Y lo sigue Y seguimos con las palmas Arriba Paramos ahí Yo Esta canción Para todo el país Que la convirtió en un éxito Nos hizo conocer en todos lados Dale, escuchá El saludo para Román El saludo para el original Muy buen chorazo Arriba Ahí va Soledad El one El one Va Va Dice Como dije yo ¿Qué pasó con el que dijo Que te amaba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso se fue? Y te ha dejado ilusionada Y con las palmas Pasión Y no me importa Saber Para mi hija Ota y él Para Nicolás y Matilda Yo te lo dije Que te iban a pagar Con la misma Nico Matilda dice Gonzalo Rivas Te pintaron pajaritos En el aire Y te juraron Falsamor Y lo creíste Y sus promesas Se quedaron en el aire ¡Nurvay! Estás sintiendo Lo que algún día Me hiciste Para José y Adriana Aunque te duele La nena De tu pena Yo me alegro Te pintaron Pasa que blanco Y te salió a tener Y lo mereces Que las relaciones No te tocan Sufrir a veces Así como sufrir yo Por ti Una y tantas veces ¿Cómo dices? ¿Cómo, cómo? Te lo mereces Una vez más ¿Qué pasó? Con el que dijo Que te amaba ¿Acaso se fue? Y te ha dejado ilusionada Y aunque yo sé Que eso a ti Te está causando dolor Dice Espero que sientas lo que Exxon Urbano Gracias papá Si el país Me mata las dos manos Pasión con las palmas Más arriba Pasión Gracias a todas las provincias Del país Gracias por tanto trabajo Y por hacer que este grupo Trenca día a día El villano La familia entera Agradece A todo el país A todos los empresarios Todos Los aplausos para esta banda Ahora sí Así nos vamos Lo que hace temblar La noche de Buenos Aires De todo el país Levantan las dos manos Bien arriba A los hermanos a los hermanos A los hermanos del Antonio Para Nico Para Matilda Dice Anonymous Pedí que hagan palmas 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 Listo Ya sé Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Una mano arriba Tomando tequila Con limoniza ¿Cómo, cómo? Con limoniza ¿Y cómo dice el trébol? Una mano arriba Tomando tequila